Tenemos varios proyectos presentados a lo que comúnmente se llama la reforma política. Pero independientemente de eso, hay también proyectos presentados a lo que hace a buscar mayor competitividad en el sistema portario provincial, esencialmente en el puerto de Ushuaia. Hay iniciativas presentadas en el área de salud. Nosotros tenemos presentado un proyecto de ley provincial de salud, que seguramente retomaremos la discusión este año, ayornándolo porque fue presentado hace dos o tres años atrás. Y bueno, hay varios temas que tenemos en carpeta, pero calculo yo y creo que es lo más conveniente estos primeros meses dedicarnos a discutir, independientemente de las cosas más urgentes de la cotidianidad, lo que hace a la reforma política porque debemos dotar de mejores herramientas con vista de la elección de 2019, de la que falta prácticamente un año y tres meses acá en la provincia. No nos olvidemos que Tierra del Fuego siempre elige sobre el mes de junio, ya estamos en marzo del 2018. Si prospera la idea de poner las pasos provinciales, estaríamos hablando de marzo a más tardar del año que viene, estamos a un año. Así que yo creo que debemos abocarnos rápidamente a esa discusión. Por otro lado, legislador, consultarlo sobre unas declaraciones que usted ha brindado en relación a sumar a la legisladora Cristina Boyadjian, a su espacio. Bueno, ¿cómo surge esto? El tema, a mí se me hace una consulta en Río Grande, en un medio, porque había salido publicitado en todos lados que la senadora del movimiento popular fueguino se había incorporado al interbloque de Cambiemos. En el Senado de la Nación está el bloque interbloque Cambiemos, que lo compone la Unión Cívica Radical, el PRO y algunos representantes provinciales, a los cuales también se sumó el bloque del movimiento popular fueguino. Entonces me dijeron si era factible que sucediera lo mismo en la legislatura provincial. No sé, eso es algo que debe decidir el movimiento popular fueguino. Si es por las declaraciones de la senadora, no habría un correlato con lo que ella dijo, porque dice que nadie va a dejar el bloque. Y a mí me parece bárbaro que el bloque del movimiento continúe unido. Seguramente, como sucedió en oportunidades anteriores, hay coincidencia en algunas cosas que trabajaremos en conjunto. Y no sé el tenor de las conversaciones que la senadora ha tenido con las autoridades nacionales en este sentido, pero no creo que ella al sumarse al interbloque de senadores de Cambiemos tenga una repercusión directa acá en el ámbito de la legislatura. Y aparte, no soy yo quien debe opinar en ese sentido, son ellos los que deben tomar las determinaciones.